12 y 3, más o menos acércala, acércala ahí está, ahí está ahí está, ya mira la moto que tal es que le, televísale tómalo, puedo decirte ahí viene, ahí viene, ahí viene acércala, acércala, ahí está no te mires el problema haga la respuesta cuando está viniendo la cara ahí parece ajá, y hágale parar un poquito ya, listo, ya le llevo ahora le retroceder de nuevo ahí para